¡Aleluya! ¡A la bandeja del Señor! Recuerdo cuando yo era joven, lleno de orgullo No supe nada, yo viví mi vida Dios cambió mi corazón No puedo dejar de él, no hablas Señor No dejaré de él, no hablas Señor Porque a la mía es ver las cosas que él hace ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Mesías! ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! ¡Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! Lo hará Señor, no puedo dejar de él Lo hará Señor, no dejar de él Lo hará Señor, que alegría es ver Las cosas que él hace ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Mesías! ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! ¡Mexe es sweet! ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Alabamos en la casa de Dios, a su santuario! ¡Iremos a jugar el Señor con albao y tambor! ¡Con mi vida alabo el Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Mesías! ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! No necesito preocuparme Mis penas se los doy a él Estoy excitado Muy entusiasmado El cielo es mi destino No puedo dejarte Lo hará Señor No dejaré De Lo hará Señor No puedo dejar De Lo hará Señor No dejaré De Lo hará Señor La alegría es que Las cosas que él hace Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Mesías! ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! ¡Question! ¿Quién otro murió en la cruz? Dios es su sismo y es la luz Alabamos el conquistador león En banda desde la montaña zeón ¡Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Mesías! ¡Canto Aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! ¡Canto Aleluya! ¡Canto Aleluya! ¡Canto Aleluya! ¡Canto Aleluya! ¡Canto Aleluya! ¡Canto Aleluya! ¡Canto Aleluya!